Contenta por la victoria, pero les digo siempre pensando en lo que se puedan hacer. ¿Qué cambió del partido de viernes al partido de hoy? ¿Cuál es la selección que pudiera llevarse a un marcado tan diferente? Creo que al final, cada partido salimos para llevarnos la mejor de las victorias. Al final en este partido ya nos dio mejor. Entonces creo que lo trabajamos mucho durante estos días. Y feliz de hoy. Greta, ¿qué te pareció realmente que había aquí en Pachuca para recibir a la selección mexicana? Muy contenta, la verdad que la afición nos arropó muy bien. Estoy muy feliz de ver esa respuesta del aficionado. Creo que aquí en México tenemos una gran afición y esperemos siga así. Porque es muy importante para el crecimiento del equipo de México. Greta, rivales como Puerto Rico, Trinidad y Tobago que quizá no tienen un ranking tan alto. ¿Qué tanto les aportan a ustedes de cara a los Juegos Panamericanos? Yo creo que en cada partido se aprende y se saca algo muy bueno. En estos, te digo, creo que tuvimos muchas salidas, tenemos muchas llegadas. Entonces es concentrarnos en eso. A lo mejor no están en el ranking como dices, en el top. Pero siempre se puede sacar algo de estos partidos para mejorar y para cuando juguemos con selecciones en el top 10, podamos competir en el top 10. Muchas gracias. ¿Qué te parece la competencia interna? Creo que la competencia interna es la que nos hace estar en donde estamos al final. Y siempre lo he dicho, hay muchas jugadoras mexicanas muy buenas. El crecimiento en fútbol femenino en México está dando cosas agigantadas. Entonces es esa competencia interna la que nos va a hacer mejorar y la que nos va a hacer dar ese paseo. Gracias. Gracias.